Amigos, les cuento que soñar con hacer carrera en Hollywood ahora no será solo para los que sueñan con ser actores, y es que West Hollywood tendrá el salario mínimo más alto de Estados Unidos. Ayer se aprobó un incremento que lo lleva de 13 a 17.64 dólares la hora. La orden arranca a partir del 1 de enero del 2022 para los trabajadores de hoteles y el 1 de julio de 2022 para el resto. Esto la verdad que es un gran avance considerando que el salario mínimo federal se estancó en 7.25 dólares, o sea, 7.7 dólares de salario mínimo. En Puerto Rico todavía permanece de esa manera en Puerto Rico, y bueno, muchas personas dicen, ah, guau, es mucho, pero realmente el estilo de vida en West Hollywood en particular es muy alto, entonces a propósito... Por lo caro que es todo en California. Por lo caro que es, claro, con un salario de 7.25 no se puede sobrevivir, así que enhorabuena por West Hollywood por tomar esa iniciativa.